El mantenimiento de la transitabilidad de la Ruta Transchaco fue uno de los motivos que nos llevó a este viaje a lo largo de la Ruta Transchaco para coordinar y planificar las acciones. Por otro lado, también estuvimos verificando las tareas que se están llevando a cabo en el tramo entre Mariscal Estigarribia y La Patria, a cargo del consorcio Ruta 9. Asimismo, también estuvimos en la zona de Infante Arribarola viendo las instalaciones y los desafíos que hay para terminar los edificios para el control de frontera entre Paraguay y Bolivia. Posteriormente, estuvimos también recorriendo el tramo de la Vía Oceánica entre Pozo Hondo y Mariscal Estigarribia para finalmente estar recorriendo lo que es la futura Ruta de la Leche, el asfaltado, la futura Ruta de la Leche. Así que tres días de intensa jornada por el Chaco paraguayo. ¡Gracias!